Panel político Tomás Fuentes, usted tranquilo, usted no se preocupe que ya tendrá la palabra porque es el que no ha intervenido de nuestro panel político. Ojo, hay algunos rumores de que si no es hoy, podría ser mañana, que el ministro Ignacio Briones dejara el gobierno, ya que ha sido nombrado por su partido de Bópolis como el candidato presidencial de este partido. ¿Va a pasar esto? ¿Qué opinan nuestros panelistas respecto a esto? ¿Debe irse en el menor tiempo posible, como han pedido algunos de Ignacio Briones, para no generar ruido, especialmente en un área sensible como es así? Estamos también con Tomás Fuentes de Renovación Nacional. Oiga, Tomás, ¿qué opina usted? O si nos podría contar algo, porque Briones es el hombre de la billetera, es uno de los hombres fundamentales, es el que dice cuánto se da, cuánto no se da, de cuánto del bono, de cuánto no del bono, y la gente lo sabe. Entonces, no es menor si Ignacio Briones se queda, se sale, se va, perdón, o hay incertidumbre. ¿Le han contado a usted? Hay rumores de cambio de gabinete hoy día, mañana. ¿Qué ha escuchado? ¡Dérenlo en la primicia! Oye, Monse, no, pero Monse, lo primero es que me quedé sin poder opinar del tema anterior y quería dar como el aviso de utilidad. Pero de no la primicia, se lo juro que iba a poder opinar del tema anterior, pero ¿ahí o no hay cambio de gabinete? Yo creo que hay cambio de gabinete, yo creo que Bópoli como partido político debe tener un candidato presidencial y creo que ante la alta cantidad de candidatos que hoy día en la centro-derecha, Briones viene a jugar un rol distinto en el tablero de ajedrez de los que ya están hoy día posicionados en los otros partidos políticos. Si eso va a ocurrir, yo creo que sí y creo que va a ocurrir esta semana. Va a ocurrir esta semana y como estamos jueves, va a ocurrir hoy día o mañana. Así es. Ya, puede ser que opine del otro tema, ahora sí. Mira, del otro tema lo siguiente, es un aviso de utilidad pública, yo llamé al Ministerio de Salud, efectivamente uno podría decir en un hospital hay un 100% de ocupación, en el otro hay un 89%. La verdad es que la ocupación de las regiones del 93%, el 49% del 93% de las camas UCI es por COVID. Las aristas para poder ir en ayuda de este y cambiar ese escenario de alerta son tres. Vacunas llegan la próxima semana a dos millones, la CoronaVac, la China. Hay, se están consiguiendo más camas para aumentar la disponibilidad de lo existente. Y tres, acuérdense que hay un plan también de movilización que al momento de llegar a un cierto porcentaje, por ejemplo en 98, comienzan a movilizarse los pacientes de una región a otra. No quiero decir que estén las cosas bien, no, pero quiero dejar en claro que no es cierto que el 100% está ocupado, por tanto hoy día el enfermo de COVID que tenga que pasar a la UCI no tiene cama, eso no es así. No, lo que pasa es que la ocupación es del 93%. Sí, lo que pasa es que en un hospital o en una región está muy ocupado y ahí viene el traslado, si eso lo tenemos claro. Así es, pero juntando el sector público y el privado hay un 93% de ocupación, hay un 7% disponible, se están consiguiendo más camas, en una semana más llegan dos millones de vacunas y además de eso se activa el plan de traslado de región entre regiones. Ya, pero hay que ser súper claro que los dos millones de vacunas no nos pueden dar ninguna sensación de seguridad, son la verdad que para que exista esta supuesta inmunidad de rebaño va a ser junio, julio del próximo año cuando se alcancen a vacunar al menos 17 millones de personas, así que también en eso hay que ser súper responsable, Tomás. Los dos millones de vacunas... Súper responsable. Sí, los dos millones de vacunas no generan ningún cambio en el corto plazo, ninguno. Así que en ese sentido, ojo yo digo como con el mensaje que se le da a la población. Francisco Vidal, ¿quería decir algo o le pregunto yo? Ya no, le voy a preguntar yo y está muteado. Yo quiero saber, usted, no se lo quiero preguntar si es que debe salir, si es el candidato presidencial o no, Ignacio Briones. Para Chile, ¿encuentra bueno o malo que Ignacio Briones deje de ser ministro de Hacienda? No, yo creo que más que la persona, lo que necesitamos, sea Briones o el que llegue, es alguien que se conecte con la realidad. Entonces te voy a poner un ejemplo. El ingreso familiar de emergencia se terminó en diciembre. Según Briones, beneficiaba a 8 millones de chilenos y chilenas y no tuvo continuidad. De hoy día, el ingreso familiar de emergencia de enero, febrero y marzo está sujeto a una condición. Si vives en una comuna con fase 1, 2 o 3, si vives en una comuna que las últimas 2 o 3 semanas estuvo en esa respectiva fase. Entonces necesitamos un ministro de Hacienda que tenga conciencia que en el cuadro que estamos hay que seguir ayudando directa y universalmente a la gente y no colocarle trabas a la ayuda, que es fundamental. Vamos pimponeando, sí. Si a Briones, Pérez o Errazuri. ¿Y usted qué piensa? Usted ha sido también crítico con el gobierno. Acaba de pedir más subsidios, más posibilidad de ayudar justamente a el área turística dentro de las áreas muy golpeadas en su zona. En ese sentido, ¿espera que un ministro de Hacienda sea distinto al ministro Briones? No, yo creo que aquí, más allá de que sea distinto, yo valoro las cosas que hizo el ministro Briones. Es muy difícil para un ministro darle el gusto a todo. No es que los ministros no sean sensibles. Lo que pasa es que son economistas y ellos ven las cosas desde otra perspectiva. Lo que sí es importante y me preocupa es que aquí tiene que haber decisiones. No podemos estar que se va, que no se va. Sobre todo este último año de gobierno, en que el gobierno tiene que tratar de consolidarse y además poder cumplir las metas que se ha trazado y cumplirle a los ciudadanos. Mire, el tema de los... yo me acuerdo mucho lo que nos dijo el ministro Briones. Dijo que él tenía, con el presupuesto del 2020 que se aprobó, se generaron una cantidad de recursos, 2021, presupuesto 2021. Por lo tanto, él apretaba el botón verde y se procedía, en el fondo, a dar las instrucciones para pagar el IFE, el Ingreso Familiar de Urgencia. Y hay muchas comunas en el país, nosotros tenemos aquí en la región de los Lagos 12 nomás, que están en cuarentena. Entonces, yo creo que se hace necesario que esas ayudas lleguen, porque esas ayudas se demoran mucho y la gente queda en situaciones verdaderamente desvalidas. El gobierno, yo lo he insistido, mire, hoy día no sé por qué, pero estoy de acuerdo con... en todo lo que... en casi todo lo que ha hablado el presidente Francisco Vidal, porque me dicen que está punteando en las encuestas internas de su partido. Decir que esto sí. Y yo creo que... quiero decirlo, de verdad, que a mí lo que me preocupa es que esas cosas se entreguen a la gente. El gobierno tiene que endeudarse. Esto no le gusta a los economistas lo que yo digo. El gobierno tiene que endeudarse para elaborar políticas públicas. Esta pandemia en el mundo, a todos los países del mundo, va a tener costos colaterales muy grandes. Y nos vamos a pasar quizás 5 o 10 años pagando las deudas de la pandemia. Por eso es que se hace necesario que el gobierno se endeude. Que no esté pensando en que el futuro gobierno lo va a criticar cómo dejó las finanzas fiscales. Tampoco el gobierno puede estar pensando, por muy altruista que sea, mire, no le quiero dejar deuda a los futuros gobiernos. El próximo gobierno en Chile, sea del color político que sea, créame que ese gobierno va a hacer muy poco. Porque va a ser un gobierno que va a tener que pagar deudas de pandemia, generar más empleo y tratar de superar lo que ha sido toda esta pandemia en Chile. Le quiero preguntar una cosa, Constanza. Que renuncie Ignacio Briones, por razones de precandidatura presidencial, renunció de borde. Sería el octavo cambio de gabinete, si no estoy mal con la cuenta del presidente Sebastián Piñera, con una popularidad del 17%. ¿En qué medida también estos constantes cambios de gabinete, o incluso renuncia por distintas razones, en este caso por candidaturas presidenciales, es un síntoma de lo que le ha costado al presidente armar equipo? Encontrar gente que esté dispuesta a trabajar en su gobierno, pero a la vez que gente esté bien evaluada o que la haya hecho bien y permanezca en el gabinete. Esto, finalmente, es una demostración de un equipo de gobierno que no ha logrado afiatarse en los tres años que va de mandato. A ver, yo creo que son situaciones distintas. Yo creo que en el caso de algunos ministros que han terminado saliendo por razones políticas o por mala evaluación, eventualmente, eso es una cosa, pero otra distinta es que sea por aspiraciones legítimas, ¿verdad?, de ser presidenciales. En este caso, claro, es especialmente sensible, porque, como lo decía, creo que Pancho Vidal o el senador Moreira es el, comillas, dueño de la billetera y además que cumple un rol muy relevante, o sea, siempre el ministro de Hacienda cumple un rol muy relevante, pero especialmente ahora, a propósito de la pandemia y todo lo que tiene que ver con los subsidios y las ayudas para la gente que más lo necesita. Pero yo no creo que tenga que ver con falta de fiato de equipo esta decisión, sino que más bien tiene que ver con el legítimo derecho que puede tener un partido político y, en este caso, también, Ignacio de querer ser candidato ahora. Sí, pero yo sé eso, pero la pregunta de fondo, Constanza, la pregunta de fondo es justamente por qué a Piñera, al presidente, le ha costado tanto finalmente. Claro, porque, por razones presidenciales, pero de borde lo nombró y se fue a no sé cuántos meses para ser candidato, ahora el que es pilar de su gobierno también es presidencial y se va, los otros forman la evaluación, pero finalmente al presidente, por una u otra razón, se le desgrana el choclo constantemente respecto a su equipo de trabajo. Y eso, finalmente, ¿en qué redunda también? En la baja popularidad, en muchas veces la falta de continuidad de las políticas. ¿Cuál ha sido la dificultad profunda del presidente de armar su equipo? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que el momento no es el más oportuno. Por algo también se adelantó en la salida, ¿cierto?, de algunos ministros, subsecretarios, que iban a ser candidatos a la convención o que tenían aspiraciones presidenciales. Yo creo que, en ese sentido, me parece que el momento de ahora no es el más oportuno porque, precisamente, ya estábamos como en la última milla, que sería este año de gobierno, y la idea era que mantuviera su equipo y que ya el último cambio de gabinete ya estaba hecho, salvo que hubiera existido alguna razón más de peso como para poder cambiarlo. Pero estoy de acuerdo con que el momento no es muy oportuno. Ahora, en términos de la dificultad para armar equipo, yo creo que todos los gobiernos han tenido hartos cambios de gabinete en el último tiempo. Y, obviamente, que al presidente le ha tocado bastante difícil. O sea, no ha sido para nada fácil porque le ha tocado no solamente el tema de octubre del 2019, la pandemia, no digamos que la oposición tampoco ha sido muy generosa, digamos, al revés. Ha sido bastante obstruccionista. Yo no lo he podido ver en varios temas, incluyendo, creo yo, por lo menos un tema muy sensible, que es el tema de la seguridad, ¿cierto? De 11 proyectos de agenda de seguridad no ha avanzado ninguno porque no los ponen ni siquiera en tabla. Entonces, también se ha hecho muy difícil por ese lado, creo yo. Pero estoy de acuerdo, comparto, de que el momento no es más oportuno y que habría sido ideal, que teniendo esta aspiración, sobre todo si es que, además, se venía conversando hace un mes atrás, como se ha planteado, bueno, hubiera sido antes. Estoy completamente de acuerdo con eso. 12 con 30. ¿Es obstruccionista o no la oposición? Pero también vamos a tener que preguntarle. ¿Ley Moreira, una afrenta o un honor? ¿Cómo lo toma el mismo senador Moreira, una ley que va a llevar su nombre, pero no precisamente por algo, quizás, que a él lo alaye? Vamos a conversar de eso a la vuelta de la pausa. Entonces, con nuestro panel político, Marco Enrique, le habíamos dejado pendiente la palabra respecto a lo que señalaba, entonces, nuestro anterior panelista, de que la oposición había sido obstruccionista, en cierta medida, y ese había sido uno de los grandes problemas para este gobierno, Marco. No, yo atiendo que es normal que los sectores del gobierno quieran continuar con su política, ganaron la elección, tienen derecho. Ahora la pregunta, los que son candidatos en este panel lo saben, es un plebiscito sobre el gobierno, si queremos continuidad o no. Yo creo que Briones y muchos de ustedes son continuidad y están en su derecho. Han ganado la elección, bien por usted. A veces el tono mío es muy vehemente, pero es muy difícil que me pidan que felicite un gobierno al cual yo critico y quiera un cambio. Yo creo que se vayan. En el caso de Briones, vamos a ver, para recoger el guante, tengan todo su derecho a ser candidatos. Lo que pasa es que creo que hay una crisis económica mayor. Él aceptó este cargo y lo lógico es que se mantenga ahí, pero él lo decide, él hace lo que quiera. Sí me parece que es curioso que diez minutos antes en este programa hablamos de muertes, de un tema trágico, del estrés, de las vacaciones, y diez minutos después estamos ya hablando de una campaña presidencial a la que le falta todavía casi un año. A mí me parece casi de mal gusto el debate presidencial, con mucho respeto. Yo adoro a Pancho y creo que le vaya bien, creo que es de lo mejor que hay en el PPD, si no el mejor. Y todo el éxito. Sí creo que primero está la constituyente, ahí está la candidata que está acá. Eso me parece incluso la secuencia más importante. Todo el debate sobre Briones me parece muy complicado, pero él va a ir a abonar a una lista de continuistas, con la BIN, gente que quiere continuidad. Yo creo que el país quiere cambio, voy a empujar por eso, creo que el gobierno no ha estado bien ni en lo salud, ni en lo económico. ¿Qué ha ido corrigiendo? Es cierto. Pero el dato es el siguiente, y este es el ejemplo vivo del problema. Como el virus sigue, las actividades económicas no recuperan. Y Briones tiene hoy día una sola urgencia, una sola, sostener la economía del consumo, porque el cobre no depende de él. Y en el consumo, él tiene la herramienta para activar la economía. No la tiene Moreira, no la tiene Pancho, no la tengo yo, no la tiene Carolina, no la tiene nadie, no la tiene ninguno de ustedes, no la tenemos, la tiene él. Él tiene un botón, que es los IFE, los subsidios. Y en eso creo que Briones tiene esa prioridad. A mí me parece un tipo honesto, sensato, tengo diferencias de fondo sobre la estrategia del gobierno, y en términos constructivos, para traer soluciones. Yo preferiría un ministro de Hacienda todo el verano, preparando marzo, activando que lleguen los bonos, que es un problema además de Chile, no de este gobierno, de Chile, es que una vez que tú, Montserrat, quieres dar dinero, no llega, porque hay casi dos millones de personas que no están en el registro social de hogares. La gente no está en el radar de la pobreza de Chile. Eso aprendimos. Entonces, constructivamente, ¿qué hacemos? Yo prefiero que los ministros terminen su mandato, prefiero a esta altura, como hay una ambulancia, una emergencia, una UCI económica que se dedica a eso, creo que la BIN representa bien la continuidad, que la continuidad del gobierno está garantizada por 15 candidatos de Borde y compañía. Un poquito más cortito porque alcancemos, si lo habíamos prometido, Iván Moreira. A ver, hay una ley que fue presentada el martes que señala que es un proyecto de ley para las autoridades imputadas en delitos de corrupción que opten por la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento y para que las autoridades que estén en este proceso cesen de manera inmediata en el ejercicio de sus funciones y queden inhabilitadas por al menos tres años. El proyecto lleva por nombre ley Moreira ya que según relataron los diputados que la están promoviendo entre ellas Gonzalo Vinter de Convergencia Social este mes se cumplen dos años desde que el senador Moreira pese a que reconoció públicamente los hechos delictivos para financiar su campaña llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para la suspensión condicional del procedimiento. Básicamente lo que quiere esta ley Moreira que si se la pusieron ellos es que usted no haga lo que pudo hacer que finalmente una persona que comienza un proceso judicial y que reconoce públicamente estos delictivos llegue a un acuerdo con la justicia y que por el contrario cese de manera inmediata en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué le pasó a usted con la ley Moreira? Bueno, primero que todo este diputado que todos conocen como del 1% se demoró cuatro años cinco años en una idea que es una idea bastante temeraria sobre todo de personas que se supone que han estudiado leyes porque tú comprenderás que nadie puede si existe la presunción de inocencia y mientras no haya un fallo condenatorio no es posible atentar contra la democracia mira este programa